Hola, somos Álvaro Ruiz y Roberto Gonzalo. Venimos a presentar nuestro proyecto de fin de carrera Tiflocalc, que es una calculadora adaptada para discapacidades visuales. Es compatible con lector de pantalla de JAWS y línea braille. Vamos a hacer una pequeña demostración para ver cómo funciona nuestra aplicación. Bueno, para iniciar la aplicación, lo primero que hay que hacer es instalar la base de datos, en la cual se van a almacenar los usuarios, y puede ser de dos tipos, en modo local o en un servidor. Nosotros, para hacer esta demostración, vamos a instalarlo en modo local. Ahora se iniciaría nuestra aplicación. Ahora tendríamos que dar de alta un usuario nuevo, por el cual, primero introducimos el número de afiliado. 1. Entender. Sin local. Un diálogo. El usuario no existe. 3. Nuevo perfil en el siguiente formulario. Aceptar botón. Para activarlo, use la barra de cambiadora. Aquí te sale una ventana en la que te dice que el usuario no existe, por tanto, se va a crear el usuario nuevo. 3. Entender. Creará su perfil dependiendo nombre, red, edad, clave del usuario. Aquí en esta pantalla, lo que introduciríamos serían los datos personales del usuario, así como su clave y las preferencias de calculadora que el usuario va a utilizar. Tecleamos su nombre cualquiera. 4. Teclea su legal 4 de edición. La edad. Una clave de usuario. La clave de usuario, todos los restores de pantalla reconocen que es un campo de texto de clave, por tanto, viene cifrada con la asterisco. De eficiencia visual, cogemos la parcial o total. En este caso, elegiríamos parcial. Y la calculadora por defecto, podemos elegir entre básica o científica. En este caso, elegimos científica. En esta parte de la aplicación, lo que elegimos es la combinación de colores para distintas pantallas y teclas. Aquí en esta parte, podemos previsualizar antes de aceptar la apariencia y el aspecto de la calculadora. Elegir colores por defecto, cuando el usuario tiene una dificilidad visual total. Y ya entraríamos en lo que es nuestra calculadora. En este punto, la aplicación crea una carpeta donde guardaríamos los ejercicios creados, para luego poderles ver y usarlos con el lector de pantalla. Esta sería lo que es la aplicación central, que es la calculadora, en la que se pueden realizar todas las operaciones, tanto trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Y en la parte superior, tenemos un menú que nos dejaría modificar el perfil del alumno, un acceso a profesores para poder ver los alumnos, distintos ejercicios y demás. Y una pequeña ayuda que nos muestra las teclas de acceso rápido para navegar por distintas partes de la calculadora y los datos de la aplicación. Haremos, si quieres, unas pequeñas... ¿No al oro? Corporaciones. Toma el gasto, si quieres. Podemos acceder a los distintos grupos con atajos de teclas, por ejemplo, Shift-T para las trigonométricas. Vamos al menú de profesores. Metemos la clave por defecto, en nuestro caso era 0, 0, 0, 0. Pulsamos a aceptar. Y tenemos aquí cuatro partes, una que sería ver los archivos de los alumnos, visualizar los perfiles, modificar la clave del profesor y el mantenimiento de alumnos, la base de datos que anteriormente hemos creado. Entramos en archivos de alumnos y nos sale aquí un explorador en el cual tendríamos los alumnos y las operaciones que han creado los alumnos. El archivo de texto generado por la aplicación, tenemos los cálculos realizados y los cuales activado en el lector de pantalla, les puede empezar a leer. Al saltar de línea, va cambiando lo que va diciendo el lector de pantalla y a la vez va cambiando los puntos de la línea braille. Luego podemos aquí visualizar los perfiles de los alumnos en el cual veríamos la base de datos en una vista sencilla y si ampliamos los detalles, en una vista completa. Con todos los campos que ha rellenado antes el alumno. Aquí haríamos el mantenimiento de alumnos en el cual podríamos darles de alta o cambiar alguno de los parámetros por parte del profesor. La siguiente vez que se inicia la aplicación se puede ver que la base de datos ya está instalada y no haría falta volverla a instalar. Bueno, ahora introduciríamos un nuevo alumno. Las órdenes que te da son las mismas que antes y lo que vamos a hacer ahora va a ser crearle con la calculadora básica para mostrar la voz. Vamos a la siguiente. Elegimos los colores por defecto, en este caso. Vale, aquí tenemos la calculadora básica. En esta se pueden hacer las operaciones básicas que no tiene la otra calculadora, o sea, ausencia de trigonométricas, exponenciales, etc. Y tiene la opción de calculadora vocal que se controlaría con el micrófono del ordenador. Activaríamos la calculadora vocal. Te informa de que tienes que utilizar auriculares. 8, 4, 5, más, 1, 3, calcular. 8, 4, 4, 4, 5, 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 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 8, 9, 9, 9, 11, 10, 9, 9, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10. Como complemento al lector de pantalla, existe una línea de visualizador braille virtual que asemeja lo generado por la línea braille y lo muestra como texto aquí. Esto sirve bastante para las personas que no saben lenguaje de signos, para saber si la aplicación funciona correctamente o no. Como se puede ver, arriba te pone intrusión número de afiliado y aquí en braille muestra la equivalencia. Si yo tecleo el número de afiliado, por ejemplo, arriba me mostraría el botón aceptar y abajo ocupa el mismo campo del botón aceptar de arriba con la simbología braille de la línea. Como información adicional disponemos de un tríptico en el cual vienen nuestros datos personales, nuestra dirección de correo y una dirección web donde está toda la información relacionada con este proyecto.